Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy domingo 8 de noviembre, nos encontramos con el Evangelio según San Mateo, que nos habla de estar siempre listos, dispuestos y con nuestras lámparas encendidas. Jesús nos habla de estas diez vírgenes, cinco prudentes y cinco imprudentes, cinco previsoras y cinco no previsoras. Las previsoras sabían que el esposo iba a llegar, llenaron y compraron el aceite a tiempo perfecto, llenaron sus lámparas, estaban listas a recibir al esposo, mientras que las otras se la pasaron tranquilas, se la pasaron sin preocupaciones, y cuando llegó el esposo, entró a la habitación nupcial para quedarse con las vírgenes. Y ese esposo ya no reconoció a aquellas que no tenían las lámparas encendidas. Las imprudentes trataron de obtener ese aceite a último momento. Sin embargo, nadie ya les pudo dar ese aceite. ¿Por qué? Porque estaba a destiempo, ya no era la hora. Las prudentes no les iban a dar su aceite y se iban a quedar ellas sin nada. Así que, de una o de otra forma, se quedaron sin ese aceite. Y el Señor, el Esposo, ya no las reconoció. Estemos preparados con las lámparas encendidas, es decir, con nuestra alma en gracia. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. No sabemos cuándo el Señor nos pedirá cuentas sobre nosotros o cuándo vendrá la segunda venida de Jesucristo. Y tenemos que estar listos y dispuestos. Muchas veces, cuando paso un día muy agitado, me pregunto, ¿será este el último día? ¿Tendré que pasar con el Señor en este último día? Tengo que tener mi lámpara encendida. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo sientes tu alma? Si hoy tuvieras que entregar cuentas al Señor, ¿estás listo o estás lista para decirle, tengo mi lámpara encendida? Estoy en gracia, me puedo ir caminando por la calle que te caigas muerto. Durmiendo por la noche te puedes quedar muerto. Hablando con alguien puedes caer desplomado o muerto. Yo conozco muchas personas que han fallecido así, muchas, de una manera, de un día para otro. De un día para otro, algo insólito. Hemos visto casos de artistas y personas conocidas y famosas que se durmieron y ya no despertaron. Y a lo mejor ni cuenta se dieron cuando ya pasaron a la vida eterna. Y esto es muy importante, sumamente importante, darnos cuenta que cada día puede ser el último y además que ese es nuestro verdadero juicio. Frente a todo el apocalipsis y la destrucción y el fin de los tiempos y lo que viene y todo esto, pues tu apocalipsis es ahora, tu juicio es ahora, tu último día es ahora. Y tenemos que estar preparados para recibir a Jesús. Preparados para decir, estoy listo, tengo el pasaporte, estoy en estado de gracia, comulgué, confesé, fui a la misa, estoy bien con mis hermanos, he tratado de vivir el evangelio, de dar fruto, aunque seamos pecadores. Pero ahí está nuestro pasaporte. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas que son enfermos terminales y hablarles de la gracia de Dios a través del sacramento de la unción de los enfermos y esas personas han aceptado ese sacramento, que es difícil de aceptar en ese momento porque los familiares y amigos e incluso la persona enferma dicen, es que no me quiero asustar. Pues mejor asústate hermano, mejor te asustas ahí, asustas a tu familiar, porque si tú le llevas al sacerdote para que reciba la unción de los enfermos, para que se confiese y para que se comulga entonces, va a tener el pasaporte. Un pasaporte maravilloso a pesar de sus defectos, de sus miserias, en el que solamente tendrá que purificar aquello que le faltó, pero tendrá el pasaporte de paso y será reconocido o reconocida por el Señor, lo cual es maravilloso. Así que tengamos el pasaporte siempre listo, el pasaporte de la gracia, el pasaporte de las buenas obras, de la misericordia, de la entrega, de la oración, del sacrificio, de la penitencia, del amor a la Eucaristía, de solamente preocuparnos por Dios. Está bien que tenemos preocupaciones humanas, pero lo más importante es Dios. Y si nosotros tenemos en cuenta que en esa parábola lo que nos quiso decir Jesús es que tenemos que tener en primer lugar a Dios como prioridad, la lámpara encendida, el aceite de las buenas obras, el aceite de la gracia, el aceite de los sacramentos, el aceite de ser misericordiosos como Jesús fue misericordioso y es misericordioso con nosotros, lo cual es extraordinario. Ojalá en este Evangelio hagamos una meditación profunda. ¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y si efectivamente tenemos nuestras lámparas con aceite suficiente para llegar al cielo, recuerda, esa es la gracia de Dios y tus buenas obras.